¡Hola de nuevo! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos con otro capítulillo más de Buzz Bunny y Dash La Espiral del Tiempo Yo creo que en un capítulo anterior dije Buzz Bunny perdido en el tiempo, pero bueno, en fin Que... venga, el jefe, ¿no? Os hago un recuerdo rápido En plan, lo teníamos todo y nos faltaba lo del jefe, ¿sabes? Los 100 es a este, en cuanto tengamos lo del jefe Así que, pa' el jefe del tirón Vámonos, venga Vamos a ver, vamos a ver Vale, territorio de Elmer Elmer Gruñón Vale Vale, vamos bien por ahora Este pa' acá Y vamos a lanzar Buzz Bunny Te lanzo pa' allá, ahí está el tío Aquí hay 500 fisillas de estas, ¿eh? Bueno, fisillas en ganaje Y esa, como le queráis decir Uy, se cae Buzz Bunny No hay por aquí en plan ninguna caída así especial, ¿no? No, yo que no Da igual Da igual Vamos a ir mirando poco a poco Aquí, ¿qué pasa? Ahí hay un camino Vale ¿Han jugado a los polos alguna vez? Vale, amigo Eso es pa' utilizar poder Pero bueno Vamos a mirar antes por aquí A ver qué ocurre aquí, ¿no? Vamos a mirar Vamos a mirar por aquí antes Venga De esta zona no me acuerdo nada De verdad No me acuerdo nada No sé, no sé, no sé Vale Eh... Le da allí Habrá que enfocarlo a la luna, ¿no? Lo supongo En plan el sol y la luna Debería, ¿no? Vale No hay... No hay ningún misterio ¿Pero podemos continuar? No No podemos continuar Mira, es que como... Se queda como agarrado ¿Sabes? Es muy extraño eso De verdad Es demasiado extraño A ver No había mucho misterio aquí, ¿no? La verdad es que no había mucho misterio Yo ya lo voy a dejar en el zoo En la luna En lo que haga falta Que a lo menos más pa'larte Nos va a abrir otra cosa Yo lo dejo en el zoo Bueno Lo voy a dejar en la luna, meo Uy Se me ha ido la cabeza Me he movido dos veces pa'lá Venga Vamos, Tash Que tenemos cosillas que hacer Este pa'cá Ahí está el tío Vale Hay que jugar a los bolos Ahí está Está guapísimo en realidad Está guapísimo esto Está muy, muy guapo La verdad Muy, muy guapo Ah, mira Hay que ir pa'lá Es que estoy yo mirando En los bordecillos Pero no creo que haya nada, ¿no? Aquí podemos entrar Uy, me caigo yo solo No, ahí no podemos entrar De todas formas Así Lo de siempre Y dice Me queda uno atrás Volvemos Nos damos una vuelta Ah, mira, mira Hay que lanzar ahí A bupones A la izquierda Está eso bien, ¿eh? Es que esto Esto era de un capítulo Que me acuerdo yo Que el Mergrimion Iba de En plan Era el Era Thor O bueno El guardián de Thor Uno de esos, ¿sabes? Y En ese capítulo Me acuerdo De un borde Y se vestía de De una Valkiria, ¿sabes? Eso O tiene que sonar A Dios Le ha cagado Esto es porque Lo estoy llevando otro día Y estoy yo todavía Medio, medio liado Con los controles Venga Ahora es La S, ¿no? Para cambiar Sí, ahí está Vale Y Aquí, ¿qué pasa? Sí Nos subimos los dos ¿Qué ocurre? Ahí está Vale Venga, vamos a entrar A ver qué se puede por aquí Lo primero Los barrilitos Ya llevamos fin Si es que se pillan Las fichillas Rapidísimas Una silla Un cofre Y ahí Una caja Es la primera caja Arme esta Es nuestra primera cajita Vale ¿Y aquí qué ocurre? Vamos a ver Ahí está, hijo mío Poste ahí Un poquito Ahí está 25 más Está bien Vale Nada por aquí Más o menos Muy directo esto Más o menos Muy directo Voy a ver Si puedo romper la silla No No puedo romper la silla A tanto no llegamos ¿Sabes? A tanto no llegamos Vale Buboni Ven Y A ver La cámara más o menos ¿Está bien? Ahí Ahí está el tío Vente para acá Vale Vale Vale, vale, vale Perfecto Perfecto Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Tash Ven Ahí está Vale Habría que continuar Ahí hay más barriles Ahí en la derecha hay algo Y ahí enfrente hay otra cosa Aparte de aquí Vale, pues vamos aquí dentro Vale Hay que iluminar más cosillas, ¿no? Supongo Aquí de esta forma Hay un tío escondido Ah, mira, mira, mira Hay que reflejar y reflejar Vale Tiene que haber un tío escondido Por algún lado aquí Porque solo queda ese Solo nos queda ese Vale Hay que reflejar y reflejar Perfecto Pero quiero ver A dónde hay que reflejar Y para qué Bueno Dos cajitas Está bien Dos de cinco Vale Se abre esto Ha Y me permite avanzar eso, ¿no? A ver, a ver Espera Vaya no, vaya no Vaya ya Y este espejo ¿Qué ocurre? ¿Y qué pasa con este espejo? Ah, vale Pues ya está Sin problema Pero me extraña Que no haya Nada más por aquí Bueno Da igual, da igual Tampoco me voy a rayar yo mucho, ¿no? ¿Dónde está? Es para acá Ahí está el tío Para acá Vale Esta es otra zona distinta, ¿no? Claro Ahí no hemos estado todavía Vale Hemos venido desde ahí Si no me equivoco En plan Desde esa de ahí abajo Aquella es la Era la del salto Bueno, lo puedo mirar así Si esa es la del salto Vale Vamos más o menos bien por zona Está Ven para acá Ahí está Pon tu cabello Ah, no Pero si llego Está Ya no me sirve Otra Uy, 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 uy Uy, 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 buponi Se va Vamos Se va al carajo, buponi Vale Por ahí no hay nada Y es un saltito Para estos Ahí está Vale Vale Yo habría metido al tío Escondido Aquí, por ejemplo No creéis eso Vale, desde aquí se supone que Esa es la etapa ya final Y hay distintas Kazushas de esa, ¿no? Este es el principio Y esto es el principio Otra vez, y por aquí, ¿hay algo? No, ah, mira, mira, mira Ahí hay dos, ahí hay dos saltos Bueno, vete pa' acá, Atas Dios mío Está... No, vamos a bajar andando Tranquilito, ¿sabes? Vamos a ir andando, que pues eso Yo que sé, tampoco pasa nada Vale, ves pa' acá, vos pone Hijo mío Ahí está el tío Dígale esta a este Te pegarán, te pegarán No, no llega Ahí, ahora tomamos por culo Fácil y sencillo Vale Llevamos ya casi la mitad, ¿sabes? Esta zona es tranquilita, en realidad Esta zona es tranquilita Vale Estáis viendo, ¿no? Aparte de esto hay caminos redondos Va a estar el tío aquí detrás O no O sí Hay que mirar de todas formas al otro lado También Porque por aquí podemos subir ¿Ves? Si es que Como si hubiera eso ya el juego, ¿sabes? Vale Y en la nariz En la nariz te puedes subir ¿Ves? Como si yo hubiera eso el juego Esto es como si yo hubiera eso el juego Vale ¿Ves? Y el tío llorando Es como si yo hubiera eso el juego Totalmente De verdad Vale Y ahora Este lado Bueno Me he tenido que dejar alguna Alguna fechilla por algún lado Por detrás creo que no hay Pero en este lado No sé si hay No En este lado no hay ¿Y aquí? Bueno Por aquí nada Y en este lado Ahí La caja, ¿ves? Yo sabía que por aquí me había mirado bien Cuatro Pero si vamos a terminar ya En breves Vale Y aquí dentro no hemos entrado todavía Voy a subir otra vez Me lo voy a permitir que suba otra vez Y de ¡Ostras! ¿Desde aquí te puedes llegar ahí? Ah, no, no, no Está muy lejos Está demasiado lejos que he hecho, ¿sabes? ¿Cómo para llegar? Vale Voy a subir Y voy a mirar así Rápidamente Voy a mirar rápidamente Porque ahí no hay nada Y en el otro lado No hay nada No Tampoco hay nada ¿Vale? Yo creo que no me he dejado nada aquí Está bien Venga Está, ve para acá Vamos a entrar Una balanza Qué divertido Qué problema, ¿no? 318 Vamos fenomenal Espero no dejarme ninguna ¿Sabes? 328 Vale Allí hay otro de estos Y me falta una última cajita Vale Espera, espera, espera Se raya de vez en cuando la cámara, ¿eh? Mira ¿Eh? Se raya de vez en cuando la cámara Ok, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? He cambiado, ¿eh? Este es el metrario muy bueno Eh, a ver Dash, por favor Trae de muy bueno, ¿eh? Vale Que curioso, ¿no? Que la cámara se queda en este punto Dash, por favor Ahí está Vale Y se abre Perfecto Perfectísimo Somos unos máquinas ¿Y esto continúa por atrás? No No continúa por atrás Vale Nos faltan 37 Nos faltan 37 No, no ¿Qué digo? ¿Qué digo? Nos faltan mucho más Nos faltan 137 Nos estáis rayando vosotros aquí, ¿sabes? Vale Vamos a ir Para este lado Bueno Como nos va andando De 10 en 10 ¿Sabes? Yo es que pondría Bueno A ver El nivel que está rarillo Yo pondría sitio Por ahí escondido, ¿sabes? En plan por estos lados Que te tenga que En medio tirar Ah, tío ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Una pelea, ¿no? Mira el B5 A ver, acíme ¡Ostras! Ah, amigo Vale Hay que conseguir Que rompa Todas las de estos Como los toros Como los toros Oye Y ahora me falta uno más ¿Qué es esta? Uy Mierda Venga Ahí está Vale Y esa es la continuación Vale Y ahora lo que voy a hacer Es tirarlo Adiós El viaje que me ha metido Me voy a quedar aquí en medio Venga Ya está, ¿no? Ahí Vale Esto continuará saliendo Hasta que abra el camino Se supone Presupongo, ¿no? Vale Este es el camino bueno Y aquí hay otra fisilla De esta Ahí está 409 Ahora nos da 25 más Vamos bien, vamos bien Vamos fenomenal Otra, como se había rayado El de esto, ¿no? La cámara Bien, 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 bien El problema es que Con Bob Bonnie no voy No voy muy bien, ¿eh? En realidad Con Bob Bonnie no voy muy bien Vale, a lo justo Después de esto me falta Bueno Hay aquí un barrilillo Que me dará 10 Ahí está Me faltan 25 Que me las darán Al matar el merguñón, ¿no? Como están aquí Ah, no Pues no Ya está ¿Todo completado aquí? ¿Listo? Listísimo Ea Perfecto Pues a A ponerme el merguñón Este Eh, pues Eh, sí No sé No sé No sé Da igual Iba a guardar a partir Pero pasó el tema Así, claro A ponerme el merguñón Vámonos Venga, venga, venga Mira el pato luca Un cabroncete ¿Puedes saber a dónde vais los dos? Bueno, eh Buscas el martillo de oro, ¿verdad? Pues no lo tendrás Es mío, mío, mío Ya está Le han metido un martillazo, ¿no? Claro O le ha caído un... Un beso Yo sí he pedido pato asado Más intruso Os enseñaré de una vez por todas A no desafiar al poderoso Elmer Grunjensen Grunjensen Más intruso Elmer Grunjensen ¡Dadle al conejo! Ah, vale, vale, vale Vamos a ver qué Que hay que ir a hacer Las joyas del tiempo Están en las aulas Vale Perfecto ¡Dale al tornado pulgoso! ¡Dadle al tornado pulgoso! Ah, vale, vale Esto hay que subir Esto va a empezar ¡Dadle al conejo! No, no hay que subir ¡Dadle al conejo! Creo que tiene que quedar un tornado ahí, ¿no? Estos cien bolos Los que... ¡Dadle al conejo! Vale Sí, sí, sí Se supone que... A ver ¿Habrá que darle a los cíbolos Que están justo debajo tuyo? ¡Dadle al conejo! No, eso no sube Habrá que darle a los címbolos Donde está ¿Sabes? En plan Esto es saltar ¿No? Se supone que sí ¿Y ahora qué? Estupendo Ahora coge el martillo Vale Ahí está Y ahora habrá que golpear esto, ¿no? Claro Vale, 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 vale Está bien, está bien Ya hemos aprendido ¡Dadle al conejo! ¿Dónde está el nota? Aquí Vale Y ahora cambiamos Rápidamente Y ahora cuando vaya a pegar Ahí está Una patadita Pillamos esto Y le damos más que atraca aquí Ahí está Perfecto Ya, ya, ya Ya sé, ya sé Ya le he pillado el de esto Vale ¿Y ahora qué hay que hacer? Esto Y ahí no sé qué hay que hacer ¡Ah, vale! Escavar, escavar, escavar Vale, es con Taz Mira Eso Eso es lo que hay que hacer ahora Eso no Hay que hacer esto ¿No? ¡Ah, no, 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 no! ¡Dale al tornado pulgoso! Hay que hacer esto Lo de bubón Esto ¡Dale al conejo! ¿No? Ah, no, no, no ¿Será desde el boquete? ¡Dale al tornado pulgoso! Puede ser desde aquí, ¿no? Que haya que pulsar esto Ah, claro Vale Había que pulsar esto ¡Pallo mío, pallo mío! Ahí está Muy furioso Muy furioso Yo sí que estoy furioso aquí ¿Y no puede golpear a dos? Es que, a ver Buboniton es... Buboniton es el más listo del mundo, ¿no? Vale ¿Y esto qué? ¿Qué tiene que caer un rayo el suyo, no? Vale ¡Hostia! ¡Venga, venga, tío! Me encontré el suelo de cabeza Vamos a ver ¡Ves para acá! Ahí está ¡Venga! ¡Gorpea! ¡Gorpea otra! Dame el martillo Ahí Ahora yo soy Thor ¡Ea! Falta uno ¡Uno más! ¡Uno más y no hace más jefe! Vale ¡Ah, amigo! Vale, rayo, rayo, taz ¡Perfecto! ¡Gorpea el conejo! Vale Es cuando hablen Mire ¡Gorpea el conejo! Ya está Ahí está Ya lo tenemos eso ¡Perfecto! Yo voy, yo voy No te preocupes Tú golpeas, golpeas Yo te pongo como un furioso Hermesluñón Si tú supieras verdaderamente Cómo se pone furioso Vamos a llevarnos la gema, ¿no? O vendré el pato a toda velocidad Adiós, ha caído ¡El pato! Mira el pato, Lucas ¡Ya está! ¡Excelente! No hay tiempo que perder Claro, abuelita En la época árabe Es suficiente piezas para ir allí Perfecto Espera que habrá puerta Y todo como Le meten un misilazo ahí En el peso, ¿sabes? Vale Y por aquí no hay nada más, ¿no? Los hemos pillado todos Los 100 que me faltan Esta es la entrada Que no pasa nada Y nos podemos ir a la época esta A la ordea esta rara, ¿no? ¡Uy! Es que me pone Volve ahí Ahí va, va Era metiéndome en el boquitillo ese Pues perfecto Perfecto Me voy a curar Eso sí A ver Que me han dado Me han dado unos palos, en realidad Las cosas como son ¿Sabes? Me han dañado un poquito Aquí había otro, ¿no? Sí Ahí está ¡Ya! Segunda zona completa al 100% Vale Y hago así Ahí está el tío Vale, pues esta zona lista Listísimo Sí Perfecto Son 1500 por zona Vale Perfecto, perfecto, perfecto 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 Pues Vámonos para Grandwish Para el meridiano Y nos vamos para la época árabe, ¿no? Venga Vamos a Grandwish Bien Los árabes Nos faltan solo dos, ¿eh? Nos falta aquella Y... Y la que está ahí arriba Y Transilvania Nos falta esto y Transilvania Vamos, fenomenal Eso sí Voy a guardar antes Voy a guardar partidita Antes quiero utilizar el mismo Sí Ahí, perfecto Llevamos un 50% Perfectísimo Perfecto, perfecto, perfecto Venga Vamos a entrar A ver qué se puede, ¿no? A ver quién es el malo De la época árabe Mira el pato Ya cambié de sitio otra vez Y ha vuelto al oro Soy rico Opulento Financieramente Solvente Soy millonario Soy millonario Da-da-da-di Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da pues ya está vale época árabe está guay no aquí había que creo que había una cosilla aquí que me ha venido un recuerdo de una cosilla de aquí de verdad bueno 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 ahí en plan hay que subirse en sitio y esas cosas vale hemos visto dos piolines hemos visto dos piolines vale vamos a empezar por aquí detrás no hay nada no no hay nada hemos visto dos piolines y esos son dos poderes seguro vaya vamos a ver qué pasa piolín qué pasa abuela aquí hay una especial para ti vale es la extensión de un movimiento que ya conoces se llama supervuelta el uso de la supervuelta tiene un límite de tiempo vale y bueno y cómo se hace para regresar a supervuelta pulsa y mantén pulsa la tecla r para parar la supervuelta que me estaba pegando bocado amigo y esto porque lo quiero para qué quiero esto exactamente vale bueno no sé para qué lo quiero exactamente pero da igual ya está más o menos los enemigos por los mismos eso es sencillito vamos a empezar por la izquierda vamos por aquí por la izquierda aquí me puedo subir esto tiene pinta de saltar no no pues nada nada a un tío escondido no es un tío escondido habéis visto ese de transilvania esta es la persecución alfombra esto es lo que me acordaba yo habéis visto que el tío de transilvania no rompejarrón tal vez contenga no sé qué muy bien ostras tú por cierto no he mirado lo de esta zona no he mirado lo de esta zona vale es quinientos cuatrocientos trescientos trescientos vale 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 está bien está bien está bien está perfecto una cajita aquí que otro camino el partido fútbol ya tenemos dos cosas que hacer ya tenemos dos cosillas que hacer y aquí otra cosa supongo no el templo del agua eso es una referencia a no vamos a hacer esto primero no de la persecución alfombra ahí está vale trae que esa lámpara vuelveme esa liámpara hola aventurero podría ayudarme a recuperar mi lámpara ese miserable ladrón me la rojo si lo logáis el premio será jugoso claro maravilloso mirate a las puertas de la ciudad antes de que el ladrón no llegue escaparse vuela por encima de todas las banderas para recibir otro premio esta es la carrera no utiliza tecla de dirección para dirigir la alfombra voladora pulsa tecla R para lanzar a tu enemigo esta es la carrera no me metí en la carrera da igual da igual vale vaya ostras tú escúchame sí esta es la carrera vale hay que esta la vamos repetir bastante veces por lo que estoy viendo vale ahí hay uno no pasa nada vamos a ir pillando las cosillas ahí está bien está bien ahí vale está el señor tranquilito ahí con la de eso vamos bien vamos bien no pasa nada vale aquí no le miráis que son 300 o 200 eso ya no lo sé ahí había algo debajo que no he podido pelear que era vale la caja está ahí ostras vale otra caja está ahí vale esta va a haber que repetirla de esto era lo que yo me acordaba lo que pasa es que no es exactamente de esta forma ¿sabes? adiós otro tú vamos hay que acelerar chavales lo bueno que como se te guardan ¿sabes? lo bueno como se te guardan vale vale ahí me ya está ya me he puesto nervioso ya me he puesto yo nervioso hay señor vale otra cajita aquí bueno le hemos pillado le hemos pillado no pasa nada ¿te ha escapado? creo que sí que te ha escapado vale o no parece que el ladrón ha sido más astuto que tú volviera a intentar eh te dejo algunos estos claro pues claro hombre aquí hay que repetir esto hasta que lo tengamos todos ¿sabes? habrá que darle al tío ese leña vamos allá que estamos por la banderita también vale le he pegado una paliza aquí aquí 5 bien ahí hay una caja de arme encima vale 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 los jarrones esos los podemos pillar vale bien vale 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 mira es que hay algo ahí ah vale una vida vale 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 cajita vale llevamos 3 bien 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 y aquí hay otra vale llevamos 4 cajas y aquí no no creo que falte nada no se supone que no vale vamos a pillar esto bien 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 vale hay que pillar esta también va avanzando de todas formas solo ¿sabes? en plan te va guiando por el camino tú no tienes que hacer nada en plan girar y ya está ¿sabéis lo que os digo? ¿no? aquí había una que me ha puesto hasta nervioso aquí en esta bajada ¿eh? ahí está que otra vez la estoy esquivando bueno no pasa nada hostia me faltan 100 vale aquí hay 5 más vale pillo esto vale vale y ahora me dará la moneda ¿no? la moneda ¿no? y me falta me falta 60 pico mucha gracia hombre si si pues claro quieres volver a intentar lo que es raro ¿no? la zona de vale vamos a ver aquí hay una caja eso va a empezar que no sé si la he pillado creo que sí se la había pillado antes vamos a ver por aquí nada aquí aquí está la caja vale me faltan 40 me faltan 40 disculpa amigo no quería hacerte daño oh bubones nos hemos quedado a gusto ¿eh? nos faltan 40 nos faltan 40 ahí abajo no hay y esta zona la he pillado entera nos faltan 40 ¿eh? nos va a faltar una por ahí por algún lado estoy seguro que nos va a faltar una por algún lado mirale un cocota ahí está pégale otro ahí pégale otro ahí está le hemos reventado 3 cocazos ahí sin problema ¿sabes? vamos a ver tiene que haber alguna zona que me he saltado aquí es donde yo me he puesto nervioso que me he puesto otra vez nervioso y hay 20 creo hay 15 ahí ¿no? o es cosa mía creo que hemos ganado ah no no está ahí está ahí está ahí pero a ver a ver voy a tirar por otro lado ese tío me soltará algo yo voy a ir por abajo esta vez ay ay aquí por la derecha no hemos ido ay esta es la que me faltaba vale ya sabemos dónde está claro 15 y 25 hacen 50 perfecto hacen 40 que diga perfecto vale ya sabemos dónde están toma fuera del camino hombre que va con tu alfombra ahí ya sabes va ocupando todo ¿sabes? que a ver las cosas como son a ese no le he pegado esta vez vale e arriba ahí atrás y arriba hay que repetir de todas formas esto le he metido 3 3 cocotazos en la cabeza casi nada a ver a ver espérate espérate venga vamos 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 rápidamente más o menos te van guiando aquí te puedes perder un poquito en plan porque no no ves el camino pero te van guiando sin problema es detrás de esta están las banderillas aquí ahí está vale vamos recto la pillo y ahora bajamos vale me ha faltado ahí bueno pero ya sabemos dónde está la de 25 y sabemos dónde está la otra ¿sabes? creo que en la siguiente rotación lo puedo pillar ya y si no pues bueno o un par de rotaciones más que no pasa nada ¿eh? sí 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 pues claro hombre vamos allá hasta que no tengamos todos los de eso nada no nos vamos de aquí yo a ese tío le he pegado de aquí en plan con todas las malas leyes en realidad vale aquí me voy a pegar para este lado y yo ahí está vale y ahora no tengo que fallar la otra la otra no la tengo que fallar ahora nos podemos relajar porque la única que me queda es la que está ahí arriba ¿sabes? ¿sabes? la única que me queda es la que está en plan casi al final en el cielo ahí fuera fuera se ha ido con efecto se ha ido con efecto se ha ido con efecto también doy cuenta que la lanza y va para atrás y es que son unos máquinas son unos máquinas de conducción de alfombre pues de esto me acordaba yo le he querido pegar al león pero no he podido no he podido vale 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 me falta una que está como a medio altura solo está perfecto eh vamos bien ahí pues en realidad vamos a hacer la carrerilla en nada y menos ¿sabes? en dos segundos vamos a carrerita y ahora podemos seguir haciendo cositas es aquí ahí está vale 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 300 300 ahora imagináis que son 400 y me callo ya flipado ahí está y encima hemos ganado la carrera ¿esto en una sola rotación se puede hacer? creo que no eh no porque por un lado tienen la de estos que han sido todos los gestos que había en el trayecto ¿te parece que se vuelve a montar solo por diversión? no por un lado tenía en plan a ver lo diré persecución al fútbol que por un lado tenía el aquí el partido fútbol ¿no? sí vale por un lado tenía la puerta y por el otro lado tenía las de esos mira hemos conseguido lo del viaje rápido ¿sabes? en dos segunditos vale el partido fútbol vamos a ver el partido fútbol lo de siempre ahí está el tío eh sí 20 zanahorias eh bueno chaval vale la regla el primer equipo que marque 5 goles gana corre a hacer balón para cogerlo pulsa tecla R para disparar a la portería pulsa tecla R para desplazarte cuando no tengas el balón vale te explicas la regla siempre está bien está perfecto oh es la cámara así que extraño ¿no? hostia muy bien entrada de fútbol y ahora te hago así ah ahí lo lleva el socio soy un máquina eh jeje soy un máquina me debería haber pillado a Taz en realidad que Taz es experto en hacer ba 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 ¿sabes? me vengo para acá y ahora mira ahí está ole ¿has visto que guapo los palos? está con con dos palmeras ese está chulo está chulo eh hostia ahí está ya está es guapo a mí eh 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 como va como va el salvaje a ver el portero un matado os habéis fijado que se le ha tirado el portero y el portero se le ha tirado para el lado ya eh shhh niño quieto tía la primera se para eh hua chaval ahí está hombre ya iba haciendo horas ¿sabes? está parado una no estás matado después no ahí le he pegado los dos ¿sabes? y ya buena parada se va soy un máquina soy un máquina eh que no pueden conmigo de verdad muchas gracias queréis intentarlo no 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 venga vamos de aquí lo de el templo del agua será la búsqueda será la búsqueda del templo del agua no no esto no será la búsqueda vamos a entrar de todas formas eh ah vale el genio del fuego está prisionero no sé qué no me ha dado tiempo leerlo yo voy a pillar esto no no es no es la búsqueda porque si no se no habría acumulado en los de búsqueda vale pues perfecto guau chaval pues en realidad eh con esto que hay que hacer ah mire esto habrá que darle esto yo voy a empezar a romper jarrones que es lo que mejor se me da ahí vamos a pillar zanahoria que me he gastado 20 ahí porque si ¿sabes? y esto lo puedo forzar no vale eso tiene que explotar supongo vale 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 cuidado que muerde cuidado que muerde que ha pasado es que no me da tiempo leer muchas veces pasan tan rápido las cosas caipiraña supongo sigo caipiraña mira que han ido a fuego allí no te me hein a ver A ver si hay piraña Hay piraña Hay piraña Hay piraña Vale Confirmamos que hay piraña Ha caído una al agua Voy a lanzar otra por si acaso Ya sin mirar y sin nada, ¿sabes? ¿Y esto para qué? Esto es para cagar atrás Echame una mano, hombre Ah, para subir, ¿no? Claro, para lanzar Vale Bueno, Bobboney Haz lo tuyo, haz tu magia A nadar Vamos a ver Para este lado nada Para este lado nada Venga Haz tu magia, Bobboney Quiero un maquinaje Aquí no puedo subir, ¿no? Está guay el cristal este, en realidad Como el suelo de cristal, ¿sabes? Está interesante, está interesante eso Vamos a ver qué más hay por aquí, ¿no? Nada Yo pondría alguna mínimo Nada Y nada Vaya, qué sorpresa, ¿no? Vale Vale, pues Vamos a subir Vale, el genio de no sé qué Está bien El genio fuego está ahí tranquilito Aquí, ¿qué pasa? Vale 10 más Está bien Voy a romper esto también Y aquí, ¿qué ocurre? Vale 98 Y hay dos jarrones más Y el genio, pues no sé A ver ¿Qué pasará? Argenio, no sé yo ¿Qué pasará? Ahora Ahora le hablo Ahora le hablo No os preocupéis Vale ¿Qué te ocurre, hijo mío? Gracias por librarme Por fin soy libre Ah, no Por fin libre Vale ¿Y ahora qué? Aquí no hay nada más No, aquí no hay nada más Bueno, pues ya está Bueno, lo puedo hacer Si no hay nada Bueno Desde aquí no se ve nada No, no hay nada Pues Ya está Cero misterio, ¿sabes? Esta zona ya la hemos hecho Aquí ya no va a haber que volver Vamos a ir recto Y... ¿Esto qué? Las clases de baladi O clases de baladi Bienvenidos Esto es Bobé la cintura, ¿no? El baile este que se hace Con el estómago Eh, sí Vale Yo realizaré una serie de pasos Tendré que hacer exactamente Lo que yo haga Las teclas que tienes que utilizar Aparece En la parte superior de la pantalla Memorízala antes de que empiece el baile Tiene otra oportunidad Si lo logra, conseguirá un premio Perfecto Mírame ¿Qué arte tiene? ¿Eh? 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 Mira tal que arte tiene A-S-Q-R Vale Vale A-S-Q-R ¿Qué? ¿Has visto qué arte tiene tal? Mira, mira, mira Mira ahora, ¿te has fijado en tal? Mira, mira Está todo el arte que tiene Mira, mira Mira, mira Mira qué arte tiene A ver Ay, señor E R Q W Vale RQW E Bueno Ahora RQW Mira, mira, mira qué arte Todo el arte que me lleva Ahí está el tío Venga Vamos a ver el siguiente Mira estos Bonnie R Muy bien E R E R A R A S R A S Q R E A S Q Vale R R R R E A S Q Ahí está Vale, 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 vale Perfecto Perfecto Perfectísimo Eh, qué arte tiene Bupponi Qué arte, eh Qué arte, chiquillo Vamos, eh Taz Mírale Hijo mío A ver qué pasa Yo te miro, señora Q E Vale Q E A Q E A Q E A E A Vale Q E A E A Vale Venga, Taz Tírale Q E A E A Ahí está Tío Eh Qué arte, eh De verdad Un máquina Qué arte, de verdad Eh Ole, ole Eh Jejeje Perfecto Toma esto Que soy un máquina De verdad ¿Quieres volver a intentarlo? Eh, soy un Unos bailarines Extraordinarios Aquí tenéis el premio Quiero tomar otra clase Por 20 zanahorias No Solo con el premio Ya debería bastar Se supone Eh, vale Ahí No vamos a subir todavía Vamos a subir por aquí Y os recuerdo Que aquí Por la derecha No hemos ido Así que me voy a meter Ahí hacia la derecha Y vamos a ir En plan Como quitando Las zonas más cercanas ¿No? Aquí puedo subir Tal vez Pote aquí Con tu queridísima cabeza Aquí Nada Ahí no se puede subir Vale Voy a ir para acá Y... Esta será la búsqueda Tiene pinta de que esta va a hacer la búsqueda ¿No? Lo voy a dejar ahí Voy a dejar eso Indicándolo Y por ahí arriba no ha ido tampoco Por aquí no ha ido tampoco Por ahí no ha ido tampoco Vale Vamos a pillar Todas las cositas Que haya por aquí Vamos a pillar Todas las cositas Que haya por aquí Vale Veinticinco Veinticinco Bienvenidos ¿Sabes? Aquí eran quinientos Sí Aquí eran quinientos Bueno Son cuatrocientos Y los cien extra ¿Sabes? Entonces Nos faltan solo Doscientos noventa y cuatro Está bien Está bien Está bien ¿Sabes? Vale Cajita Está... Está pañada Bien ¿Aquello qué? Ah, mira, mira La ficha esa La ficha platea esa rara Eh... Espera Estoy... Me estoy alejando demasiado Estoy yendo un poco al tuntún Y eso no me gusta Voy a revisar primero Toda la planta de abajo Toda la planta de abajo Y ya luego Nos subimos Y revisamos la otra planta ¿Vale? Primero Toda la planta esta Rompe el jarrón Tarde que contenga Eh... ¡Ostras tú! ¡Templo del viento! Habrá que liberar otro De esto, ¿no? A otro nota Se supone que sí Y esto no Es que esto no No hace nada Vamos a hacer Templo del viento ¡Ostras tú! Madre mía, ¿no? Hace... Un poquitín de brisa De brisa Digo de brisa ¿A qué? Vale Esto no es búsqueda Está bien Vale Estos interruptores Activan chorros de aire Ojalá pudieran No sé qué Vale Ahora 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 pensamos Porque es que no No me ha dado tiempo liando Que queréis que os diga Vale Vamos a ver ¡Tar! ¡Venga! ¿Y qué pasa con esto? ¿Que hay que activarlos todos? ¿Eh? Si pulso este ¿Qué ocurre? Se estima que yo Que ir rellenando Vale Se ha quitado ese ¿Y si me subo con Bus Bunny ahora? ¿Qué ocurre? Nada Vale Supongo que Habrá que ponerlos todos ¿No? Eh Vale Vamos a ver Taz Amigo Si pulso este ¿Cuál se pone? Ninguno ¿Y si pulso este? Vale Se activa este De aquí Vale Se activa ese Y se ha desactivado este Creo que hay que activarlos todos Tiene que estar todo activado Vale Este ha activado aquel Si pulso ahora este Se activa ese Y se tiene que desactivar del centro Vale Esto es La típica La típica prueba extraña ¿Sabes? Pulsamos S Y ahora pulso este Y si pulso este Concurre Vale Se va S Y si te pulso a ti Vale Esto tiene que haber Una forma rápida En plan Tiene que haber un sistema Para ponerlos todos Vale Tenemos la línea esa Tenemos una línea Si pulso este Se activan esos dos Perfecto Si pulso este Se va S Se van esos dos Vale Y el del centro Vale Si pulso S Se activan aquellos dos Vale Y ahora si pulso este Se pone el del centro Me falta El de allí del final Si pulso este Se pone este del centro Y si pulso este ¿Qué ocurre? Vale Se van estos Claro Y se activa aquel Vale Y ahora Ahora Hay que intentar hacer Lo de la línea Que para poner la línea Era con este ¿No? Claro Aquí hemos quitado Los cuatro de estos Se activan esos dos Y hemos quitado Esos dos de ahí abajo Vale Hemos quitado estos dos De ahí abajo Este no hay que pulsarlo Si pulso este Activa S Y Y este de aquí Vale Pero se me ha quitado este Entonces Si pulso este de aquí Tengo que quitar este de aquí Vale Pulso ese Y he quitado el de atrás Perfecto Y ahora tengo que pulsar Tengo que pulsar Este de aquí Y ahí se activa los de atrás Ahí está Vale Y ahora me faltan Estos dos del centro Que para estos dos Del centro Eran Estos de aquí ¿No? Y este por ejemplo No Ah sí, 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 sí Dos Y me falta uno Vale Y quito esos dos Pero si le doy a este Vale Hay que toquetear ahora La línea aquí del centro Entonces Si me vengo para acá Pulso esa Hemos quitado esta línea Al centro Si la vuelvo a pulsar Ponemos aquellos dos Vale Y si coloco esta Este no había que tocarlo Porque eran los dos de atrás Este no hay que tocarlo Recordadlo Ese no hay que tocarlo Si pongo este Me activa Estos dos de aquí atrás ¿No? No, no, no Solo uno Y este me activa El de atrás Ay Claro, claro, claro Vale Y ahora sí Pongo este Pero Me quita el del centro Espera Y si vuelvo a pulsar Este de aquí Me ha quitado este del centro 12 Hago así Y me quito aquellos dos Vale Tengo que poner este del centro Y estos dos al mismo tiempo Entonces puedo hacer así Puedo hacer así Ahora Me convendría quitar este Que vamos Vamos a ir probando Si quito ese Pulso el primero Y ya lo tenemos Vale Este no Este no hay que tocarlo Este Este no hay que tocarlo Este Este ha quitado el del centro Pero ese no me conviene Vale Si pulso este No Este no me conviene tampoco Este no me conviene Y este no me conviene Vale A ver Entonces O si Porque puedo hacer así Quitamos este Y ahora le puedo dar leña a este Quito ese Me pongo el de ahí atrás Y le puedo dar leña a este ¿No? Claro Y ya me faltaría Aquel Y estos dos Los dos de adelante Que para los dos de adelante Si le doy a este Por ejemplo Se me quita este del centro Y ahora Si le doy a este Se me pone el del centro otra vez Hay que jugar con el del centro Estoy viendo Hay que jugar con el del centro Vale Hay que jugar con el del centro Hay que buscar una forma de bajar esto Porque si pongo este ¿Qué hace? Vale Me quito esta línea entera Claro Ah Ahora Si activo este Se me va ese de ahí atrás Si activo este Se me va Ese de ahí atrás Y el del centro Activo Este Se pone ese Activo este Se me pone ese Activo estos Esos dos Y Tendría que activar este Este Uy perdón Este Y este del centro No Porque ahora me falta el del centro Pero para poner el del centro Vale Vale Un segundo Quitamos los dos de atrás Me puedo venir para acá Hace así He metido el del centro Y activo el de ahí atrás He metido el del centro Y activo ese de ahí atrás Y ahora puedo Puedo Hace así Cambio una rotación Y me vuelvo a poner aquí Y tenemos estos dos activados El con el del centro Y estos dos activo con el del centro No No, no, no Espera Si quito esto Quito una rotación ahí Pongo esto He activado esos dos Puedo volver a pulsar este Coloco aquel Y ahora puedo pulsar este Lo quito Claro Y quito el del centro también Y ahora puedo Puedo, 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 puedo Le tengo que dar Uno Quitaré ahora el del centro Con esta No, con esta quito el del centro Y espera, espera, espera A ver, a ver A ver si se me ocurre como hacer Con esto Vale Bien Ay, vale, vale Espera Si hago así Y ahora hago así Quito esos dos Quito con este Ahí Vale Claro, claro, claro Así está perfecto Así está perfecto Porque ahora Activo este Está aquel Ese no tengo que activarlo Pero, 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 pero No, espera Voy a mirar Este es cual quita Vale, este es activer del centro Y quitar del final Vale Activer del centro Y quitar del final Y este es tres cuartos De lo mismo, ¿no? No, este Este quitar del final Ese quita el del final Y quitar del centro Entonces puedo hacer Así Así Y así Y entonces me falta esta Que puedo quitar esta Y se me activa los dos Y ahora he llevado El que me falta Este de aquí del final Que para llevar ese del final Puedo meterle aquí ¿No? No He quitado aquellos dos He quitado aquellos dos Y con este Vale, quito aquellos dos Si puedo quitar Aquel del centro Triunfaríamos Entonces Si con este Quarquito Ese del principio Vale Y con este del final Los dos, ¿no? Claro Esos dos Esos dos Doce Con este Son esos dos Y me faltaría este Que puedo Hacer así Y he quitado Estos dos De allí He quitado aquellos dos De allí Y Juntos dos De allí Que puedo Hacer así Y De allí Y Y Y Y Gracias por ver el video. 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 ¿Y ahora no se va? ¿No? ¿Cuál me falta? ¿Ninguno? ¿Están todos, no? Espérate, ¿están todos? Se supone que sí. Lo pones, ven para acá. ¿Y ahora qué? ¿Están todos? ¿Están todos? ¿No? ¿Sí? ¿Están todos? ¿Están todos? ¿Claro? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espérate. 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 A ver. ¿Están todos? ¿Están todos? ¿Están todos? ¿Están todos? ¿Lo he hecho todo? ¿No? ¿Lo he hecho todo? ¿Lo he hecho todo? Con una triquiñuela, pero lo he hecho todo. A ver. Bueno, triquiñuela. Me han permitido hacer esto, ¿sabes? No entiendo qué ocurre. De verdad. No entiendo qué pasa. Me parece a mí que... ¿Voy a guardar? ¿Voy a guardar la partida? Bueno. Voy a probar. Salir y volver a entrar. Voy a probar. A salir y volver a entrar. Vamos a salir y volver a entrar. Tranquilamente. Vale. Y comenzar a... Ah, activa los zorros de aire. Ojalá pudieras construir un camino. No me diga que soy un poco alelado. Que hay que construir un camino. ¿Cómo? ¿Cómo hay que construir un camino? De todas formas... Creo que ya se hacéislo rápidamente. ¿Sabes? En plan... Hay que pulsar esto de aquí. Vale. Ahora... Este es el que se me tiene que quedar encendido. Porque no se va a apagar nunca. Puedo pulsarlo aquí, por ejemplo. Y si pulso aquí... No se va a ir eso nunca. A ver. Vale. Vale. A lo mejor es otra habilidad que me falta. ¿No crees que es otra habilidad que me falta? Porque como es otra habilidad... Es que me río, de verdad. Vale. 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 Como es otra habilidad... Me río muchísimo. De verdad. No, 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 no. No sé, no sé, no sé. No, no sé. Porque hemos puesto todos los chorros... Pero es que no lo entiendo. Si te colocas aquí y estás... A ver. No, no lo sé. Da igual. Vamos a dejar ya el capítulo yo por aquí. Porque ya estoy cansado. Estoy cansadísimo. Estoy reventado de esto. Y... A ver. Pensaré fuera de cámara. Lo pensaré fuera de cámara. Vamos a guardar. Se nos va a quedar esto. Un poco así, así. Pero bueno. Es lo que hay. El plan es lo que hay. Pero tengo que pensar esto fuera de cámara. Ya ve. A ver. Lo único que hemos hecho es ciberviajes. Lo único que hemos hecho es ciberviajes. Casi nada. Bueno. Tengo que pensar esto fuera de cámara. Sí. Porque es que no entiendo muy bien qué pasa. Pero bueno. Voy a guardar otra vez. ¿Por qué no? Lo dicho. Y... Yo me pondré por mi cuenta. Hasta que lo saque. Por eso no os rayéis. Pues bueno. Bueno. Vamos a dejar ya el capítulo yo por aquí. A ver si me acuerdo dónde era esto. Me he ido. Vale. Hemos salido y para la derecha. Perfecto. Hemos salido y hacia la derecha. Bien, 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 bien. Vale. Ahí. Ahora tomó por culo. Por aquí y hacia la derecha. Y esto es lo que me falta. Vale, vale, vale. Pues bueno. Bueno, bueno, bueno. Vamos a dejar ya el capítulo yo por aquí. Lo siento mucho. Lo siento mucho por haber obtenido aquí una hora y pico. Y al final no se había solucido. Pero bueno. Muchísimas gracias por acompañarme. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero que estéis bien. Y ya está. Nos vemos ya en el siguiente, ¿no? Venga. Adiós. 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 Adiós.